¡Namaste! ¡Nar Péamáne se! ¡Dil Vajaitá ¡Mério! ¡Apké á cána ¡Sé! ¡Apké á ¡Apké ¡Á giá ¡Sé! ¡Abulhé ¡Apké á ¡Apké á ¡Á ¡Aun kein ¡E nível No te quiero dar nada, no te quiero dar nada Por el amor de quien me despedida es mi hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!